Así que Ministro, en nombre de la Asamblea del Departamento, pedirle a usted y por su conducto al señor Presidente de la Nación, a usted parlamentario, en su agenda legislativa, que por favor es hora de que a Boyacá se le pare bolas con seriedad, que nos pongamos en los zapatos de muchos campesinos nuestros. Unidos podemos ser los mejores. Únete a los dirigentes que necesita Boyacá. Rodrigo Bernal, U51 en el tarjetón para la Asamblea de Boyacá. Capacidad comprobada.